¡Hola viajeros! Ha pasado ya un tiempo desde la última vez que agregamos a nuestra Dex una nueva entrada de un Fakemon. Desde entonces, muchas cosas y festividades han pasado, como lo es la Navidad. Sin embargo, aún no es tarde para seguir con el espíritu navideño. Es por ello que en esta ocasión quiero presentarte algunas ideas para Fakemon inspirados en la Navidad. Hola de nuevo viajero, soy Edari. Bienvenido a Tezcaya y hoy estaremos... Creando una forma regional para Hatena. A pesar de que la Navidad ya pasó, no quería dejar de lado algunas propuestas de diseños de algunos Fakemon que tenía en mente hace tiempo. Las formas regionales se prestan bastante para jugar con ideas interesantes. Podemos adaptarlos a temas culturales de nuestro contexto o incluso festividades o celebraciones. Tal es el caso de la Navidad. Pues ¿Quién no se ha imaginado un Pokémon navideño? Y aunque a pesar de que ya existen Pokémon oficiales que abordan este tema en su diseño, como lo podría hacer Daily Beast o quizá Jinx, la verdad es que hay muchos personajes que con algunos leves ajustes también podrían adaptarse a este tema. En este caso, decidí utilizar a Hatena para crear una forma regional inspirada en la Navidad, pues esa tierna hada junto con su enorme sombrero, bien podrían pasar por un duendecillo navideño o algo parecido. El diseño de Hatena en realidad no es para nada complicado. Su cuerpo es prácticamente una cabeza con patas y una cabellera divina adornada con un gran y tieso gorro. Su inspiración parte de la mitología europea, principalmente de las típicas y misteriosas brujas que ya todos conocemos. Hatena es un Pokémon introducido en la octava generación. Pertenece al tipo psíquico. Etimológicamente, su nombre proviene de la combinación de la palabra inglesa Hat, que significa sombrero, y Antena. Es justo esta característica la que me hizo pensar en que podemos jugar con el sombrero de Hatena para crear un diseño inspirado en un gorro típico navideño. La apariencia de Hatena es bastante minimalista. No incorpora muchos elementos en su diseño. Su cuerpo es redondo y con unos pequeños pies. La mayoría de su rostro está cubierta por una cabellera, por lo que no se puede apreciar el tipo de ojos que tiene. La paleta de colores que rigen el diseño de Hatena son los tonos pasteles. Un azul y rosa claro que nos podrían remitir a la fantasía, y que con la apariencia de esta pequeña brujita pareciera reforzar la idea de ser una bruja de los sueños, por el gorro que tiene y su misteriosa expresión adormecida. Podríamos definir la personalidad de Hatena como calmada, apacible, cansada, y posiblemente gentil. Ahora sí, sin más dilación, demos rienda suelta a nuestra creatividad y otorguemos una forma regional navideña a esta brujita. Para esta primera etapa, Hatena conservará su estructura corporal, pues no queremos hacer cambios tan bruscos como para hacerlo ver tan diferente. Queremos que siga siendo reconocible, pero no al punto de ser idéntica. Cambiaremos esa curiosa forma que mezcla su cuerpo con su gorro, por lo que para esta versión su gorro será de un color diferente a la de su cuerpo, y como claramente queremos que la inspiración principal sea un gorro navideño, utilizaremos los colores típicos de este objeto. La tela celpada que tiene por cabello y que se encuentra en la boca del gorro será de un color blanco buscando simular una montaña de nieve. Así mismo, la punta de su sombrero tendrá una pequeña esfera blanca. El color de su piel será de un tono azul pálido, que nos haga entender que esta pequeña pertenece a los climas fríos, y justo ese será parte de su tipo elemental, el tipo hielo. Quiero dar a entender que esta forma regional de Hatena es un duendecillo que ayuda a esparcir la felicidad a todos los que aman la Navidad, por lo que siempre tendrá en su rostro una gran sonrisa. Sus pies serán un poco más grandes, pues necesita mucha fuerza en esas extremidades para ir de un lado a otro entregando regalos. Su personalidad, por esta misma razón, será hiperactiva y alegre. Nuevo registro. Hatena, forma original de Tezcaya. Tipo, Hada hielo. Hatena es el duendecillo alegre de la Navidad. Suelen habitar en grandes comunidades en las que trabajan en conjunto para el beneficio de su especie. Tienen la habilidad de esconder sus gorros dentro de su cabellera, por lo que si hay muchas en un solo lugar, intentaron ocultarse simulando ser una gran masa de nieve. Solo aparecen en invierno, por lo que es un misterio a dónde van una vez que termina la estación. Para la pequeña y tierna Hatrem, queremos que su diseño nos recuerde a una esponjosa masa de algodón. Su sombrero tendrá en la punta una estrella de cuatro picos. El diseño de Hatrem seguirá siendo similar a su contraparte de Galar. Sin embargo, las grandes y características trenzas que tiene desaparecerán y serán reemplazadas por una cálida bufanda que va de lado a lado con unos enormes pompones blancos como la nieve. En cuanto a los colores, se respetarán las mismas tonalidades que su prevolución. Su cuerpo azul pálido nos sigue recordando que Hatrem es helada navideña por excelencia. Su voluminosa cabellera ahora será de mayor tamaño y mucho más esponjosa, dando así forma de nube a su cabeza. Su falta estará formada por una esfera que es capaz de hacer cambiar de tamaño. Hatrem es juguetona. Le encantan hacer travesuras. Sin embargo, es de buen corazón. Solo bromea con la gente para llevar un poco de felicidad a las personas. Nuevo registro. Hatrem forma regional de Tezcaya. Tipo, Hada y Hielo. Hatrem se encarga de llevar calmadas nevadas a la región. Si una tormenta de nieve amenaza con arruinar la navidad, Hatrem es capaz de comer las nubes problemáticas para mejorar el clima. Este esquivo ser es capaz de ocultar su cuerpo y bufanda dentro de su sombrero para hacerse pasar por una nube. En las noches, enciende la potente estrella de su gorro para orientar a las personas para que consigan llegar a sus hogares. Para su última evolución, Hatrem, creemos que su diseño nos dé a entender que es la Dama de la Navidad, una elegante y bondadosa hada helada que se encarga de esparcir el espíritu navideño en todo el mundo. Su diseño estará inspirado totalmente en la señora Klaus, esa tierna y carismática viejecita que ayuda a su esposo santa a preparar todo para Navidad. Su cuerpo estará lleno de ondas que le darán una apariencia voluminosa y esponjosa, como si tuviera un vestido frondoso. En este caso, el color predominante en el diseño será el rojo, mientras que el blanco será un color auxiliar empleado en elementos ornamentales como su sombrero y su vestido. Asimismo, la estrella de cuatro puntas se convertirá en un apéndice de solo tres que utilizará a modo de brazo. La personalidad de esta Haterene regional será serena y amigable. A pesar de su tipo hielo, su cálida actitud siempre genera energías positivas a donde quiera que vaya. Nuevo registro. Haterene en forma regional de Tezcaya, tipo Hada Hielo. Haterene es la representante por excelencia de la Navidad. En su gran vestido, es capaz de guardar infinidad de objetos. Nadie sabe cómo lo logra, pero se cree que así es capaz de llevar regalos a todos los hogares. Se le conoce como la bruja helada de la Navidad. Emplea sus poderes mágicos para borrar los recuerdos de aquellos que la ven, por lo que los pocos que se han topado con ella tienen muy vagos recuerdos al punto de pensar que han tenido solo un simple sueño. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para la forma regional navideña de Hatena? ¿Has diseñado tu propia versión navideña de algunos Pokémon? No dudes en etiquetarme en Instagram y poder así platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a mis redes sociales. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Además, si te gustaría que diseñara mi versión para otros personajes, deja abajo en los comentarios quién te gustaría que fuera el siguiente. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no olvides darle me gusta o compartir a este video. Será de gran ayuda para mí y así me enteraré de que quieres saber más.